El informe anual es un instrumento de referencia regional que compila los resultados e impactos del trabajo integral de la CIDH para cumplir con su mandato de observancia y defensa de los derechos humanos en la región. El informe anual está compuesto por seis capítulos, las actividades de la CIDH como los cuatro periodos de sesiones con 78 audiencias públicas, las resoluciones aprobadas que orientan la implementación de políticas y leyes a partir de los estándares interamericanos de derechos humanos se abordan en el capítulo 1. Los resultados más relevantes del sistema de peticiones y casos, soluciones amistosas y medidas cautelares se encuentran en el capítulo 2. Este sistema único y completo contribuye con el acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas en la región. El capítulo 3 incluye el trabajo realizado por las relatorías temáticas y de países. Las actividades de promoción y capacitación, así como las visitas a países. El capítulo 4 del informe anual presenta las tendencias regionales sobre la situación de los derechos humanos, con avances y desafíos en los 35 estados miembros de la OEA. Se identifican desafíos para proteger a aquellas poblaciones más afectadas en sus derechos, así como la institucionalidad democrática y la independencia judicial debilitada en algunos países. También se incluyen avances como la implementación de medidas concretas en políticas y leyes para personas LGBTI, inclusión social de personas con discapacidad, reconocimiento de territorios de pueblos indígenas y demandas históricas de personas afrodescendientes, entre otros. Los estados de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala se incluyen en el capítulo 4b debido a la grave situación de derechos humanos e institucionalidad democrática observadas. La CIDH reconoce a su vez la iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo para abordar estas preocupaciones observadas. En el capítulo 5 se incluye el seguimiento de recomendaciones para Honduras y México mediante los informes de país, y a Colombia en el informe temático sobre verdad, justicia y reparación. Finalmente, en el capítulo 6 se detalla la estructura institucional, la ejecución presupuestaria y los proyectos ejecutados con sus respectivos donantes como instrumento de transparencia institucional. Hoy, invitamos a leer el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacemos un reconocimiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a todas las personas que luchan día a día por la justicia y la dignidad en este hemisferio.